Feride, Feride. ¡Kunate! ¡Kunate, llama a un doctor! Esta tarde en Perdóname. Preferirías que el bebé fuera de él, ¿no? Pero el bebé es mío. Dejé todo para venir aquí contigo, para hacer una familia con ustedes, Cincy, pero sigues pensando en él. ¿Cómo está mi hija? Tenemos que operarla de emergencia. ¿Qué? ¿Le pasa algo al bebé? Podría correr peligro. Perdóname. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.